Sí, Maribel, retomamos el contacto porque podemos confirmar esta información ahora. Anoche, en San Francisco de Mostazal, durante la madrugada, en un número hasta el momento indeterminado de domicilio, se produjeron allanamientos por parte de distintas unidades de carabineros, según lo que hemos podido confirmar. ¿Cuál es el resultado de estos allanamientos que se producen en San Francisco de Mostazal? La detención de la mujer, esta secretaria, funcionaria de Brinks, que fue la detenida número 18, en este caso, por este millonario robo, y que va a pasar a control de detención durante esta jornada. Se nos había llegado en un momento esta información respecto a un medio operativo policial que se había desplegado en algunas zonas de Rancagua. Sin embargo, esta es la información que pudimos confirmar. Allanamientos que se producen para buscar a una persona en específico. Esta mujer que fue detenida durante esta mañana y que va a pasar ahora a control de detención, funcionaria de Brinks, y que se busca ahora establecer cuál es su grado de participación en este millonario robo, también cuál fue su participación en la dinámica. Fue el resultado de estos allanamientos que se producen entonces durante la madrugada, que es hasta una hora indeterminada también. También fueron varios los domicilios. Ya vamos a confirmar cuál es el número exacto de domicilios que fueron allanados, pero la búsqueda también es de, por ejemplo, algunas pistas que puedan sumar a esta investigación, Maribel. Lo que hemos visto es que cada pista, cada objeto que se puede encontrar es clave. Vimos que hasta algunos papeles quemados podrían ser parte clave de la investigación. Y lo que se busca entonces con estos allanamientos que se produjeron durante la noche en la zona de San Francisco de Mostazal era principalmente la detención de esta mujer que, según nos indicaron desde Carabineros, es una mujer que tenía la orden de detención por este caso. Una mujer que es funcionaria, que se confirma su detención durante esta mañana. Estuvimos, de hecho, nosotros muy temprano en un contacto en el cual les pudimos confirmar esta nueva detención por parte de la fiscalía. Y ahora lo que se va a hacer, Maribel, es que hay nueve controles de detención antes de que pase esta mujer a control de detención. Es probable que esta audiencia sea llevada a cabo por la misma jueza. Sí, ¿no? Yo te decía que queda todavía para el control de detención de esta mujer en particular, de la última prendida. Sí, queda no sabemos cuánto. Bueno, ayer era a las diez y media de la mañana el control de detención de estas personas, de las dieciséis personas en un principio. Sin embargo, se fue postergando, se fue postergando por lo mismo. Según lo que se nos informó en un momento, era porque todavía no había llegado el parte policial, que habría llegado más tarde. Pasaron también otras audiencias de control de detención antes, acá en el juzgado de garantía de Arrancagua, en donde estamos ahora. Y, sin embargo, llegó esta mujer hace algunos minutos atrás. Estuvimos nosotros en ese momento. Llegó con un chaleco blanco, pelo largo. Es lo que se podía ver en el momento en el que nosotros estuvimos ahí. Iba sentada en el asiento de atrás de la última patrulla que ingresó hasta el juzgado de garantía durante esta mañana, en un tramo que fue desde la comisaría de Arrancagua hasta el tribunal de garantía, que es donde estamos ahora en este lugar, un tramo de dos cuadras, tres cuadras aproximadamente. Ingresó rápidamente esta mujer. Pensamos que iba a ser el control de detención de inmediato, que iba a ser más o menos a la hora que estaba programado, entre las diez y las once de la mañana aproximadamente. Va a ser controlada, aparte, esta mujer en un principio. No va a ser sumada preliminarmente. Preliminarmente no sería sumada a la audiencia del día martes. Es lo que se va a saber y lo que vamos a conocer ahora en los próximos minutos u horas. No lo sabemos. Cuando comienza esta audiencia de control de detención, hace pocos minutos también ingresó el fiscal a cargo de esta causa. No dio declaraciones a la prensa. Ha llegado también familia hasta este lugar para conocer los detalles respecto a este control de detención. Por supuesto, Maribel, nosotros en algunos minutos más o horas más, cuando ya tengamos mayor certeza y podamos ingresar a esta audiencia, conocer cuáles van a ser también las condiciones que se nos van a entregar para poder informar esta situación. Les vamos a comentar respecto de los detalles. ¿Qué es lo que sostiene la fiscalía? ¿Por qué se detiene también a esta mujer? ¿Cuál es su participación eventual en este mega robo que ocurrió en Rancagua? Sí, absolutamente. Vamos a quedar súper pendientes de eso, este control de detención. La última persona detenida se trata de una mujer y que fue aprendida precisamente en estos allanamientos que hubo y que se confirman en el día de hoy en al menos 10 domicilios, en San Francisco de Mostazal. ¿Qué más se sabe de todas esas diligencias, Javier? Sí, se están haciendo diligencias, por supuesto. Todo esto se está haciendo con mucha cautela, como lo vemos, estos allanamientos no se habían informado en un principio, en horas de la madrugada. Lo conocemos ahora, luego de que pudimos confirmar esta información. Claro, entonces se están haciendo estas diligencias con mucha cautela. Lo decían ayer abiertamente desde la fiscalía, no se descarta que haya más personas detenidas, mismas personas de la empresa, u otras personas externas que puedan estar involucradas en este caso. Obviamente esto ha estado ocurriendo con mucha cautela, estos allanamientos y todos estos operativos se intentan hacer siempre con el factor sorpresa. Porque además de buscar a personas, además de buscar a posibles involucrados en este caso, se está buscando lo principal, lo que todavía no se puede encontrar, Maribel, ni se puede todavía contabilizar. La cantidad de millones de pesos, el dinero que está perdido todavía y que todavía no se conoce ni su paradero, ni la cifra aproximada, ni la cifra exacta, cuántas cajas son, qué billetes son, todavía no se conoce nada de eso. O sea, además de todos los detenidos que se están buscando, todavía continúan las pericias y los allanamientos, y los allanamientos como el que vimos durante la madrugada, para ver dónde está el dinero, dónde hay personas detenidas que puedan conducir a que se pueda llegar primero a los reales autores intelectuales y materiales de este robo ocurrido en Rancagua, pero también a dónde se encuentra actualmente el dinero, cuál es el paradero del dinero, dónde está y también cuánto es lo más importante, Maribel. Claro, es finalmente la gran pregunta, la gran incógnita de todo este caso, porque han seguido los allanamientos, se confirmaban recién más de 10 domicilios allanados en San Francisco de Mostazal, nuevas personas detenidas, entre ellas una funcionaria de la empresa Brinks que será controlada, su control de detención será durante esta jornada, no sabemos la hora precisa, pero es muy importante saber de ella, qué cargo tenía la empresa y qué información entregó y si efectivamente está ligada a todo este delito, a este gran botín que fue robado de la empresa Brinks y donde se han sumado nuevos funcionarios que participaron de ese delito, eventualmente lo veremos en este control de detención. Javier, volvemos contigo cualquier novedad. Nos vemos.